Desde joven siempre fui considerado un haragán Suponían que no tenían las aptitudes de pelear Pero al pasar el tiempo sus vocas iban a cerrar La naturaleza fue quien me enseñó como funciona Y no era diferente si hablamos de otras personas Derrota tras derrota mi compresión aumentaba Pues buscaba la manera de perfeccionar mi espada El ser un perdedor jamás me importó demasiado Pues lo había obstaculizado Mi deseo más anhelado cortar una golondrina Mis sentidos se afinan aprendí a anotar ataques Después a predecirlos no era el perdedor de antes Amante de aprender y de no ser guerrero errante El ganar me da lo mismo no lo veo tan importante Me cultivo a mi mismo autodidacta en todas partes Mi nombre se hizo leyenda y es normal que no lo entiendan Pero se los dejo claro cuando empiece la contienda Le daré reprimenda en nombre de mi paciencia Justifico la evidencia de que soy el más capaz Para partir a quien me enfrenta Me encuentro frente a frente y mi mente no lo entiende Si es un dios o un monstruo antiguo Nada ambiguo lo persigo con la vista Parece no importarle mi presencia Contacto visual evita Comenzo la contienda por lo menos lamentar Porque es fundamental atravesar esa defensa Me corta la cabeza, me cercena en mil pedazos No he dado ningún paso pero morí tantas veces Me supera con creces Pero atacaré primero Es un golpe certero dedicado a quienes me dieron de su conocimiento Fluyó con todo el cuerpo y él lo esquiva sin problemas Es hora de usar la inercia Vamos suba megaeshi Pero él no es nada imbécil pero llame su atención Es hora de cambiar esa mala reputación Me ataca sin cesar He logrado determinar sus movimientos pero reduce mi ataque Apenas ya he logrado mantenerme en el combate Hora del contraataque su rostro logré rascar Hora de la verdad Mis heridas van en aumento Haré un millón de intentos pero voy a derrotarlo Traté de acorralarlo pero partió mi katana Le tengo una sorpresa Estilo de dos filos listo le corté los brazos Avanzo más seguro es imposible mi fracaso Él es bastante rudo lo debo decapitar Así termina el duelo mi racha logré cambiar Y en serio que se siente extraordinario ganar Sasaki Kojiro señores Victoria a la humanidad